Anda, vámonos mi alma, todos pobres igual valientes y fuertes para arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 eso un finito de movimiento con chusura, con chusura y con elegancia sin ninguna exigencia solamente lo que marca el corazón y eso es lo que se dice que la chante bueno, Arela, déjala suelta, hijo un poquito de perito bueno, mi arma siempre de frente con el rorro vasco que duela, que duela que duela con el valiente un poquito y eso es lo que se dice que la chante Aranda oído esta levantada quiero dar por Cáritas y por la fuerza de caridad de las hermandades por esas familias que necesitan tanto de su ayuda por ellos va ¡No, pobres y pobres valientes! ¡No, pobres y pobres valientes! ¡No, pobres! ¡Gracias! 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 ¡Nos nos podemos dormir, eh! ¡Venca de frente! Pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Esperando un poquito... ...un poquito... ¡ EVA ¡ ¡Vamos! a la derecha adelante a la derecha adelante a la derecha adelante a los que fundan los metales con el señor de la salud y alma siempre andando a la derecha adelante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!